¿Qué pasó con la reforma agraria acá? ¿Existe? Los uruguayos no se dan cuenta que hay una cosa que se llama Instituto de Colonización, que es el mayor propietario de tierra que tiene este país. Y cuya propiedad, valor de propiedad, vale más que ANCAP y que UTE. Pero todavía no se dieron cuenta los uruguayos. Y que tiene otro tanto de nuestros abuelos, un modelo. Que claro, la derecha se encargó siempre de no darle recursos y de tenerlo amputado. Como dijo alguien, le votamos la ley pero no los recursos, cuando se votó. Pero es una cosa genial. Porque asegura el uso de la tierra con estatura familiar y colonizadora. Pero no el derecho de propiedad. Porque si le das el derecho de propiedad, va a venir el hijo que ya no quiere trabajar más la tierra porque se hace abogado. No, 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 no. Termina vendiendo el campo y lo compra el estanciero de Arlao. Por eso te digo que es genial. Lo he exportado como modelo. Lo he llevado por el mundo como modelo. En realidad es una adaptación de un concepto inca. En el imperio inca, cuando el sujeto iba y le pedía al inca, es decir, al Estado, una parcela de tierra, se la daban. Cuando contraía matrimonio, le daba otra y cuando tenía hijos, otra. Cuando fenecía, volvía al inca y se volvía a repartir y así sucesivamente. Me parece que el Uruguay tiene que darle vueltas y tiene que perfeccionar y seguir trabajando eso, que es una herramienta formidable. ¿Le hace bien al Frente Amplio embarcarse en una reforma constitucional en este momento? Si bien hay algunos aspectos que son... No, no, no creo en absoluto que el Frente se vaya a embarcar ahora. No creo que se vaya a embarcar en ninguna reforma constitucional. Lo que estoy seguro es que hay que hacer en una reforma constitucional. Pero no hay que planteársela ahora. Eso debiera ser cuando arranca un gobierno. ¿Y por qué hay que hacerla? Hay que hacerla porque, por ejemplo, acá no se le puede poner impuesto diferencial a las grandes propiedades de tierra. Me pegó en el hocico la Alta Corte de Justicia. Le quería pagar unos vintenes para mejorar la caminería rural. A los grandes propietarios de tierra. ¿Quién va a pagar eso? Los que van a recibir el beneficio mayor. Pero como no era una política igualitaria, me dijeron que no. Eso hay que modificarlo. Eso hay que modificarlo. ¿Por qué no puede haber impuestos progresivos? De acuerdo a la tenencia de la tierra. Y sobre todo cuando históricamente se ha recibido un beneficio. Un beneficio que no es hijo del trabajo. Es hijo del devenir de la sociedad uruguaya. Lo que valía 300 a los 10 años vale 3.000. Pero no porque se haya trabajado arriba. Si no por una suba del valor de la tierra. Y hubo gente, grandes propietarios de tierra que recibieron un beneficio formidable. Para mí era muy justo pedirle, imponerle una colaboración para descargar, para hacer un fideicomiso, pedir plata adelantada con la garantía de eso y descargar 500, 600 millones de dólares de un saque en la caminería rural. Bueno, no se pudo hacer. Si no reformaron la constitución no se puede hacer. Eso por ponerte. Las políticas... Entonces... Porque creo que hay alguna gente que se queda corta, que no ve todo ese panorama. Ahora, hay un aspecto también que se manejó de la reforma, de la eventual reforma constitucional, referido a que la declaración de inconstitucionalidad de una ley no quede en manos de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, hay muchos países donde la constitucionalidad existe en un organismo independiente, ramas de la justicia independiente, que sí, sí, en muchísimos países existe eso. Es una transformación del poder judicial que podrá ser discutible o no, pero... ¿Usted cómo lo ve personalmente? Y yo creo que concentramos todo en la Alta Corte y pienso que no sería conveniente, que sería conveniente tener un paso adelantado como tienen muchos países europeos. Que no defina el Parlamento, el Parlamento tampoco, tiene que ser un organismo intermedio, distinto. Sí, este... Por lo menos me parece que el tema vale la pena discutir. En vías del 2019, ¿qué considerás que debería hacer el Frente para mantenerse en el gobierno? ¿Y qué podría pasar? ¿Qué hechos podrían suceder para que, bueno, que eso no suceda? Yo no sé lo que depara el porvenir, no puedo vaticinar. Lo que... De acuerdo a lo que dije hace un ratito, voy a luchar por todo lo que pueda, si estoy vivo, por el triunfo del Frente. No porque el Frente sea perfecto, sino que es, hoy, por hoy, por lejos, la mejor herramienta política que tiene la sociedad uruguaya. Creo en la política. Creo en la necesidad de la política, porque el hombre es, como decía Aristóteles, un animal político. Y es un animal político porque no puede vivir en soledad. Tiene que vivir en sociedades. Y las sociedades son conflictos. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos... tenemos diferencias. Aparte de las diferencias que nos impone la historia, las clases sociales, todo lo demás. Incluso como individuos tenemos diferencias. Entonces, alguien tiene que administrar esas diferencias para ser viable en la sociedad. Ese es el papel de la política. Si fuéramos dioses, no precisábamos de la política. Pero como somos humanos, precisamos de la política. El papel de la política es negociar, interceder en el seno de las contradicciones y de los conflictos inevitables que existen dentro de la sociedad. Y mientras haya humanidad, va a haber conflito. Y mientras haya conflito, se precisa la política. Porque la sociedad es lo que ha creado la civilización. Y la civilización es la herencia más grande que hemos recibido. Estamos acá, sentados en un trator, con ropa, con este aparatito infame, con aquel que saca fotos. Esto es una construcción intergeneracional para llegar a esto. Desde el que descubrió la rueda y el fuego, a hoy. Ese es el aporte que nos hace la civilización. Eso fue creado por sociedades que nos precedieron. Y la herencia que nosotros tenemos que dejar a los que van a venir es mejorar ese capital civilizatorio. ¿Y por qué hay que hacerlo? Por amor a la vida. ¿Y por qué le tenemos que tener amor a la vida? Porque estamos programados así, para tenerle amor a la vida, pero nos vamos. Y de nosotros no puede quedar nada. Lo único que va a quedar es algún escaloncito a favor que le hayamos puesto a la civilización. Entonces, me parece que hay que defender la política, que está muy enchastrada. Porque está enferma de los valores de nuestra época. En nuestra civilización actual se ha construido tirando los santos y las religiones a la basura y colocando como Dios al mercado. Y como colocamos, como Dios va al mercado y todo es por el mercado, hemos incorporado los valores del mercado a nuestra conduta. Y acá en la política hay mucha gente que se mete a contramano, que quiere hacer plata y se mete en la política. No jodas. No es que en la política no haya interés. No, no. Hay brutos intereses. Pero no son intereses económicos. El motor de la política es el motor del honor. Porque que la gente te elija para que la represente, tú tendrías que pagar. Se revé. Eso es un puesto de honor, no un puesto de plata. Pero acá está confundido. La fuente de riqueza, el triunfar es acumular riqueza, todo lo demás. Y se entreveron los caminos y se andan corrompiendo por pavadas. Es como si en el cajón se vayan a llevar la guita y qué sé yo. Pero eso es la enfermedad civilizatoria de nuestra etapa. Gracias por ver el video.